Bueno, don Carlos Alarcón, muchas gracias por atendernos aquí un ratito en la Ciudad de Sucre de mano presencial. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes. Primero, Iván, un cordial saludo para usted y para toda su audiencia de la ciudad y del Departamento de la Ciudad de Sucre, el Departamento de Tuchuczaca. Bueno, acá retornando a la ciudad capital, sede del órgano judicial, precisamente con las novedades de que Comunidad Ciudadana el día de hoy ha exigido en una nota oficial que el fiscal general del Estado tiene que tomar acciones lo más rápido posible para restablecer el orden constitucional que ha quedado quebrantado con la decisión de la Declaración Constitucional. Constitucional 049 del Tribunal Constitucional Plurinacional que decidieron autoprorrogarse. Nosotros entendemos que este ha sido un plan milimétricamente organizado y ejecutado por el Gobierno Nacional y que las marionetas han sido los magistrados del Tribunal Constitucional con el objetivo de quedarse como jueces de facto a partir del día de mañana, 3 de enero, durante todo el periodo que les resta de gobierno al presidente Arce y de esa manera instaurar en Bolivia una dictadura judicial gubernativa que le permita al presidente Arce hacer y deshacer la Constitución, hacer y deshacer el tablero electoral y también todo lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso de los presos políticos y de la oposición y la disidencia ciudadana en el país. Don Carlos, ¿cómo evalúa estos 16, 17 años del movimiento al socialismo? ¿Qué es lo que ha hecho con la justicia en una mirada un poquito larga hacia atrás hasta ahora? ¿Está bien, mal, más o menos, regular? ¿Cómo está para su gusto? ¿Cómo califica? Le agradezco esa pregunta, Iván, porque es muy importante. Son prácticamente más de 17 años de gobierno del MAS, salvo el interregno muy corto de la expresidenta Yanine Áñez, donde el movimiento al socialismo y sus dos gobiernos han envilecido y degradado, hasta su máxima expresión, toda la institucionalidad de garantía del Estado, y especialmente la relativa a la función del Ministerio Público y del órgano judicial, con el objetivo de que a través de estos instrumentos se logre concentrar el poder, se logre mantener indefinidamente el poder en manos del MAS y, obviamente, violentando todo lo que tiene que ver con las garantías y los derechos fundamentales que hacen a las libertades civiles y ciudadanas, que son el sostén y el soporte de una democracia para que exista alternancia en el poder. Entonces, si usted evalúa, no solamente es el Ministerio Público y el órgano judicial, también es la Defensoría del Pueblo, que se ha convertido en otro apéndice de los dos gobiernos del MAS. El ejemplo más claro es que la que se quedó también, usted se acordará de facto, como quieren hacer estos magistrados autoprorrogados, la última defensora interina del pueblo, después terminó saliendo y convirtiéndose ahora en viceministra del gobierno, imagínese, una defensora del pueblo que a los pocos meses de dejar su función, tratando además de ejercerla de facto un tiempo de interinato que no le correspondía, termina convirtiéndose en viceministra del ministro de Justicia, del actual ministro, Nadia Cruz. La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, que es una interina que está bajo los pies del presidente Arce para encubrir y tapar la corrupción de la gestión pública y la ineficiencia. Entonces, no tenemos una institucionalidad de garantía que responda a las necesidades del ciudadano. No tenemos una institucionalidad de garantía en el órgano judicial, en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría General del Estado, en la Procuraduría General del Estado, que es una de las instituciones que más daño económico le ha causado al Estado, perdiendo tantos arbitrages internacionales, que era la única razón de ser para la cual se justificaba esa institución. Pero se convirtieron los procuradores del Estado en defensores y abogados particulares del ex presidente Evo Morales y estaban más interesados en cumplir ese rol que un verdadero rol de defensa de los litíos internacionales en el aspecto económico para el Estado boliviano. Don Carlos, al final, ¿quién es el responsable? ¿Es el poder político que manosea el órgano judicial? ¿O es el órgano judicial que viene inmediatamente a arrodillarse al poder? Porque hubo un tanto de ambos lados, ¿no? O sea, de que el poder político manosea, hace lo que quiere con la administración judicial, o que los jueces inmediatamente, pero inmediatamente, se ponen a arrodillar al gobierno de turno, al poder de turno. Yo le diría, Iván, que hay una simbiosis y una conjunción de los dos factores. Por una parte, toma la iniciativa, el poder político, estamos hablando específicamente del gobierno de turno, que usted se acordará que en las épocas de dictadura militar, para generar un sistema de terror y de amedrentamiento en la sociedad boliviana, se utilizaban los tanques y las bayonetas en las calles de los militares o paramilitares. Entonces, hoy en día, han sido reemplazados estos mecanismos visibles de dictadura en su época militar por los fiscales y los jueces, que son los instrumentos principales que usan estas nuevas autocracias y autoritarismos populistas para tratar de concentrar todo el poder en el Estado, perpetuarlo indefinidamente ese poder y eliminar al conjunto de la oposición y de la disidencia ciudadana, que sea verdaderamente contestataria al régimen. Entonces, toma la iniciativa el gobierno de estas características, un gobierno autoritario autocrático, pero se suma a esta iniciativa el apoyo complaciente de todos estos segmentos fiscales y judiciales que también utilizan el aparato judicial del Estado con un mecanismo hasta de enriquecimiento personal, porque en estas causas y en estos procesos, usted entenderá, Iván, que se mueven hasta millones de dólares, están en juego durante tantos años de gestión. Entonces, prolongar de seis años, aunque sea de facto a más años, por supuesto que también de por medio hay toda una estructura fiscal y judicialista que tiene un modus vivendiaste económico de la proliferación de tanto litigio y tanto juicio en el país. Entonces, se combinan ambos factores y generan este escenario de degradación total de la institucionalidad democrática en el país, con el riesgo de que hoy en día la podemos perder la democracia, porque fíjese, ya no va a haber órgano judicial con este prorrogazo, que es extenderlo el plan del gobierno y de estos autoprorrogados dos años, hasta que termine, por lo menos hasta que termine su mandato Luis Álvarez Catacor, sino más. Después, ya no tenemos prácticamente la Asamblea Legislativa en plenitud de sus atribuciones, porque utilizan a este instrumento de nueva dictadura o autoritarismo, que es este Tribunal Constitucional, para anular y movilizar y bloquear el trabajo de la Asamblea Legislativa. Ya nos han inmovilizado y anulado la facultad de interpelación y de la censura. Nos han anulado la atribución de legislar para viabilizar las elecciones judiciales. Cada medida que se tomaba en la Asamblea y que tenía el objetivo de llegar a concretar las elecciones judiciales a fines del año pasado o hasta febrero de este año, era sistemática y reiteradamente saboteado, bloqueado e inmovilizado por estos magistrados autoprorrogados, obviamente marionetas del gobierno de Luis Arce, por orden del gobierno de Luis Arce. Pero me parece que todo esto estaba fríamente calculado, ¿no?, de que no se lleven adelante las elecciones, o que sospecha usted. Sí, fíjese, yo adelanté hace más de seis meses atrás de que se venía la autoprórroga con una decisión del propio Tribunal Constitucional, porque en esa época los analistas especulaban que se podía venir el decretazo. Y yo ya señalaba que no iba a asumir Luis Arce ese costo político tan grande del decretazo y prefería que estas marionetas sean utilizadas por él y su gobierno y ellos sean los que se carguen esa factura de ese costo político, como se ha dado. Entonces, yo ya desde esa época vaticinaba y alguna radio prestigiosa nacional a la paz me decía que yo era divino y que tenía dotes de clarividente, pero no se trata de tener dotes de clarividente, sino era lo obvio, que se deducía de hechos muy, muy emblemáticos. Fíjese que de manera reiterada y sistemática hacían observaciones por goteo, porque si usted tiene un Tribunal Constitucional que es decente con el país y si quiere realmente contribuir a un buen proceso de elecciones judiciales, ¿qué es lo que tiene que hacer Iván ese Tribunal Constitucional? Hace meses atrás, cuando hubo la primera oportunidad con ese fallo de la Sala Constitucional del Beni, debería haber rayado la cancha poniendo todas las cartas oblandas. Decir, miren, para que haya una buena elección, de acuerdo al Tribunal Constitucional de Bolivia, se necesita cumplir de la A a la Z. No había problema, que nos hagan 200 observaciones. Nosotros las hubiéramos corregido, las que sean conducentes, pertinentes, y hubiéramos ido adelante con el proceso y ya hubiéramos tenido autoridades elegidas por voto popular. Pero hacen unas observaciones primero con esta Sala Constitucional del Beni. Dejando abierta, digamos, la puerta. Dejando abierta la puerta para ir por el goteo. Después pasa el tiempo, ¿no? Se pierden meses ahí y viene la sentencia que exige los dos tercios, ¿se acuerda? Ya del Tribunal Constitucional, directamente. En este fallo de los dos tercios dicen, denos una ley por dos tercios, ¿no? Que sea consensuada y van adelante las elecciones judiciales. Ellos pensaban que era tan poco tiempo que nos dejaron disponible que no íbamos a poder hacer una ley por consenso. Logramos hacer que la propuesta que yo presenté como comunidad ciudadana en la Cámara de Diputados, la presentamos también en el Senado y sobre esa base hacemos el consenso. Cuando seguimos dos tercios, entonces se quedan totalmente descolocados estos autoprorrogados y se inventan otras observaciones con la Declaración Constitucional 049. Dicen, ah, no, no solamente se trata de ley. Ahora ya también, ¿de qué se trata? Se trata que muy pocos días para la impugnación de un postulante inhabilitado. Muy pocos días para la fase de preselección, pero ellos no dicen que se tomaron tantos días para alargar dolosamente el proceso que obviamente no nos dejaron muchos días útiles para hacer una elección oportuna. Eso no lo dicen en la Declaración Constitucional 049. Entonces, observaciones por goteo, pérdida de tiempo, de eternidades para dictar una sola sentencia que raye toda la cancha de entrada y de antemano que la podían haber hecho hace meses atrás y dar certidumbre al país. Y optaron por ejecutar el plan del ministro de Justicia y del presidente Arce de llegar a lo que siempre han querido con este contubernio entre el gobierno y este Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, lograr destruir las bases de la democracia en Bolivia, destruir las bases del Estado de Derecho y proceder contra la Constitución. Bueno, don Carlos, ¿no han hecho lo último, digamos, de una manera, sensata, digamos, porque no podía provocarse un vacío de poder? Digo esto porque el año 2019 no ampliaron el mandato de diputados, de senadores, de alcaldes, de gobernadores, de concejales, de asambleístas. No hicieron lo más o menos prudente, ya hablando de este último periodo, de la prórroga, le digo, concretamente. Hasta eso lo hicieron de manera dolosa, premeditada e insensata. Iván, y le explico por qué. Usted se acordará que justamente como nosotros ya adivinamos que se venía el prórrogazo, en el Senado habían cuatro iniciativas para evitar el vacío. Una de esas era la de Comunidad Ciudadana, que dijimos, mientras se realiza entre cuatro a seis meses, a partir de enero de este nuevo año, la elección, digamos, hasta junio, julio, agosto, en el peor de los casos, que paralelamente se cubre el vacío con los vocales de las salas y con los jueces especializados en materia agraria o vocales de las salas constitucionales o de las salas ordinarias, que ya están desempeñando funciones, que mal que bien son magistrados, que de alguna manera, algunos de ellos probablemente hasta tienen ya carrera judicial adquirida. Entonces, no podías ir al peor camino, es decir, que se viole directa y flagrantemente la Constitución, autoprorrogándose y ellos mismos, por su propia voluntad, generando el título de facto con el cual están queriendo ejercer ahora de manera delincuencial estas funciones. Yo daba el ejemplo y decía, no debe haber ningún funcionario en el mundo, desde el presidente hasta el funcionario de menor jerarquía, un portero del ministerio, digamos, que diga, yo ejerzo este cargo porque esto obedece a mi propia voluntad, porque me conviene a mí y así lo dispongo. ¿Y uno? Salvo que sea un dictador o salvo que sea un emperador con Napoleón Bonaparte, que él mismo se puso la corona de emperador y estos automagia prorrogados, estos magistrados. No hay otro ejemplo en el mundo. Entonces, eso es una barbaridad que conflicto de intereses y en beneficio propio lo haga. Entonces, ¿qué correspondía? Que en esa Declaración Constitucional 49, estos señores, que él meten de contrabando, porque en la Declaración 49 se refieren a esta ley que aprobamos por más de dos tercios, como ellos nos pedían, nos exigían. Entonces, se meten a decir cosas sobre la Ley 144 de las elecciones judiciales, que con eso no había mayor problema, se inventaron pretextos menores para observar, porque el objetivo era meter este número al 4 de contrabando del prorrogazo. Cuando ya estábamos tratando cuatro iniciativas para resolver en la Asamblea la cefalía. Lo correcto era decir, exhortar a la Asamblea a que la Asamblea en el ámbito de competencias resolvamos esos problemas, ¿no le parece? Pero de ninguna manera ellos mismos autoinvestirse de prorrogados, violando flagrantemente cuatro artículos de la Constitución que dicen que solo pueden desempeñar seis años, cesan en su mandato por cumplimiento de los seis años y que no pueden ser reelegidos. Una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Todo tiene que ver con todo, como decimos aquí. Justamente, trae casado que han determinado que la reelección no es un derecho humano justo antes de cumplir su mandato, digamos, constitucional, antes del 31 de diciembre, después del 28 de diciembre, valga la aclaración. Entonces, lo uno trae a lo otro, lo uno estaba casado con lo otro, la prórroga estaba casado con que dejen fuera de combate a Evo Morales. Para nosotros no, pero para el gobierno sí. Le explico por qué esa diferencia. Para nosotros, desde agosto del 2021, usted se acordará, sale la opinión consultiva pedida por el entonces presidente de Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana saca un pronunciamiento clarísimo señalando que no hay el tal derecho humano a la reelección indevinida, que será un invento y una desnaturalización y tergiversación del artículo 23 de la Convención Americana. Con lo cual, se les debería haber seguido el juicio, se debería haber continuado el juicio de responsabilidades contra los otros magistrados del Tribunal Constitucional que dictaron la 84. Ahí le hago un pequeño paréntesis. La 84 es ampliar el mandato. Sí, era el derecho humano de la reelección indefinida. Sí, la sentencia 084. Ya. Cuando yo estuve en los anteriores años legislativos en la Comisión Mixta y Constitución, los oficialistas, tanto mixtas como marxistas, quisieron convocar una sesión sorpresiva para cerrar este caso contra los magistrados que dictaron la 084, la de la reelección indefinida como derecho humano. Yo hice un informe sustitutivo, lo presenté a una conferencia de prensa y les arruiné el festín, porque con eso tuvieron que agarrar, congelar el tema, ya no lo pudieron archivar y eso sigue abierto, o sea, sigue abierto para el juicio de responsabilidades contra los que dictaron la reelección indefinida. Entonces, para nosotros, ya con la opinión consultiva desde agosto de 2021, ya estaba inhabilitado Evo Morales, porque si usted leía o lee la opinión consultiva, es clarísima, cuando da una señal muy clara de que solo con dos periodos de gobierno de un presidente se podría decir que no hay reelección indefinida, pero si se va más allá de dos periodos, sí hay reelección indefinida. Entonces, lo único que han hecho estos señores el día, el día, hace dos días, tres días, ha sido adecuar su jurisprudencia dentro de un amparo que no correspondía para lo que ellos hicieron porque era un amparo sobre libertad de expresión. Y así como metieron de contrabando en el prorrogazo en una revisión de la convocatoria de elección judicial el tema del prorrogazo que nada tenía que ver con la ley 144, ahora meten de contrabando esta declaración en un amparo para la libertad de expresión. Entonces, han hecho una adecuación de jurisprudencia a lo que ya establecía de manera vinculante la Corte Interamericana. O sea, han hecho lo que deberían haber hecho. Lo que deberían haber hecho lo hicieron muy tarde. Además, nos dijimos deberían haberlo hecho hasta las dos semanas que salió después de agosto del 2021, digamos hasta septiembre. Pero bueno, pero hicieron una adecuación jurisprudencial, ¿no ve? O sea, que eran en sintonía, digamos, con lo que dice vinculante la opinión consultiva. También. Sí, pero lo que me explican ellos mismos es que debían esperar a que alguien se postule o se repostule de manera indebida y recién determinar lo que correspondía y aplicar la consulta en la CIDH. Claro, ahora, pero le explico, ese es el pretexto de ellos. ¿Cuál es la visión del lado del gobierno? Entonces, el gobierno ha dicho ustedes tienen un rechazo de su prorrogazo del más del 90% de la población boliviana. Son villanos en este momento. Entonces, ¿cómo pueden convertirse en héroes por lo menos para la clase media? Tienen que actuar rápidamente. Lo que no hicieron cuando debían hacerlo, que era en agosto o septiembre del 2021, tienen que hacerlo ahora usando cualquier pretexto, cualquier proceso, aunque tenga que ver con otra cosa. Ah, entiendo, entiendo. O sea, es una engrasadita, una aceitadita por ahí. Un edulcorante. Un edulcorante para un poco disimular el prorrogazo. Claro, pero tiene un aditamento más importante. ¿Cuál es? Que si lo hubieran hecho mañana, que ya son de facto, pero ese fallo hubiera sido materia de cuestionamiento como van a ser todos los fallos que tengan a partir de mañana los que quieran quedarse cometiendo el delito de usurpación de funciones. Claro, por eso decía que lo había hecho antes del 31. Tienen que dictar antes, o sea, no después, ¿no? Porque para ellos la seguridad hubiera sido hacerlo después, porque si lo hacían después, ¿no? Hubieran dicho este fallo, es el escudo para que no se caiga el prorrogazo, porque si se cae el prorrogazo, se cae también este fallo, que fue justamente cuando ya estábamos ejerciendo las funciones de manera ilegal. Pero como lo han hecho antes, entonces este fallo se salva jurídicamente. Ellos se van a tener que ir a su casa porque si no van a cometer un delito, por eso le hemos dicho al fiscal general que intervenga con una comisión de fiscales y verifique a partir de mañana quiénes están ejerciendo de facto estas funciones. Entonces, si ellos asumirían el respeto a la Constitución y vamos al ejemplo que se van a sus casas el día de mañana, ese fallo, esa adecuación jurisprudencial que han hecho con el tema de la inhabilitación de Evo Morales mantiene su vigor jurídico, no se vería afectar. Bueno, lo último con lo del principio. ¿Qué alcances pretenden con la denuncia ante el fiscal general a propósito del prorrogazo? Primero, que no puede ser que la cabeza del Ministerio Público esté viendo desde el balcón la destrucción de la democracia, de la Constitución y del Estado de Derecho. Tiene la responsabilidad de tomar cartas en el asunto. ¿Qué cartas en el asunto tiene que tomar? No puede meterse él con el tema de la prevaricación que ha habido con el numeral 4 de la Declaración Constitucional porque eso corresponde a un juicio de responsabilidades. Y hay un proyecto aprobado en el Senado que adecua al juicio de responsabilidades y una vez adecuado nosotros vamos a presentar la proposición acusatoria por la prevaricación de la Declaración 049 en el numeral 4. Lo demás no hay problema, no se lo está cuestionando de la Declaración Constitucional. Pero a partir de mañana todos aquellos que de facto estén ejerciendo funciones usurpadas lo que tiene que hacer el fiscal general es constituir, le hemos pedido, un equipo de fiscales que sean independientes imparciales de estos magistrados y que vayan a verificar quienes están ejerciendo ilegalmente estas funciones y quienes no. Y sobre esa base tienen que promover de oficio el Ministerio Público una acción penal por el delito de usurpación de funciones que tiene tres modalidades de comisión. Y en este caso, fíjese, Iván, se aplican las tres. El que desempeña una función sin tener título emanado de autoría competente, en este caso el título está emanado de ellos mismos, no de una autoría competente que era el ciudadano con el voto en elecciones judiciales. Segundo, desempeñarlo sin cumplir los requerimientos y requisitos de ley. El requerimiento constitucional era la Asamblea Legislativa tiene que preseleccionar y el soberano tiene que elegir. No cumplen. Y tercero, si se quedan después de que han cesado legalmente en sus funciones ejerciendo funciones que ya han cesado legalmente, esa es la otra modalidad de la usurpación de funciones, se cometen el delito por quedarse en un cargo que ya no les corresponde ni constitucional ni legalmente. Si ponemos en planos futbolísticos, el árbitro ha dicho que es gol, el árbitro del tribunal constitucional. Yo me sigo preguntando ¿quién controla al controlador? ¿Quién controla al tribunal constitucional? Eso, mire, estamos viviendo el desastre de la ingeniería del control de constitucionalidad de las normas en el país porque estos ciudadanos o estos funcionarios judiciales han desorbitado totalmente el marco de sus atribuciones y de sus competencias. Tan es así que van a desconocer yo le aseguro que ya no va a haber elecciones judiciales si se quedan en los cargos porque ya la sabotearon casi más de un año, aproximadamente un año ahora la van a sabotear sin problema. No, por orden del gobierno obviamente porque estos son las marionetas, los peones del gobierno, no actúan por el interés propio directo de ellos. También hay un interés colateral del aspecto corporativo, del aspecto económico, del movimiento de casos, etcétera, pero es un tema secundario. Acá la orden es la... o la intención de que alguien sea candidato incluso de manera irregular. Irregular y a cualquiera que le pueda hacer sombra a Luis Arce lo van a inhabilitar. Más allá del tema de Evo Morales que Evo Morales no le correspondía por opinión consultiva ser candidato presidencial. Pero el momento en que aparezca alguien de oposición y que lo pueda ganar a Luis Arce en las urnas le aseguro que estos secuaces del gobierno lo van a terminar inhabilitando. Entonces, se ponen por encima del Tribunal Electoral, se ponen por encima ahora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Pero no es que ellos están por encima, ellos son la pantalla visible, el que mueve los hilos y está por encima de todo es el gobierno, el gobierno los utiliza y los maneja y los manipula. Y por eso ya estamos viviendo una dictadura judicial gubernativa como yo la he tipificado, la he catalogado, ¿no? Política y jurídicamente. Y eso es terrible, pues terrible porque no va a valer el voto de usted, Iván, el mío y el de cualquier ciudadano en 2025. Estos prorrogados por interés de Luis Arce van a hacer y deshacer lo que les venga en gana en el tema electoral. Deme un chiquitito, deme un cortito, pero el Tribunal Constitucional finalmente, antes del 31 de diciembre, le ha dado la razón a usted porque usted explicaba en varias oportunidades, en varios medios de comunicación, de que este es el modelo un poco norteamericano, ¿no? De que uno tiene derecho a una elección, tiene un derecho a una repostulación, pero incluso descansando un periodo, cuatro años, cinco años, diez años, veinte años, no puede volver a postularse porque la Constitución política dice derecho a la elección y derecho a la reelección. No está conforme con lo que dijo el Tribunal Constitucional. Sí, y le agradezco que hagas recuerdo porque así como anticipaba seis meses que iba a venir el prorrogazo, no por decreto, sino por declaración o decisión del Tribunal, yo justo anunciaba, Iván, y lo debí comentar en su programa, de que para mí, de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, se desprendía el modelo norteamericano. Y si eso es para los legisladores también una maravilla, que sea para todas las autoridades políticas elegidas por el voto popular. Ejerces dos veces y después te vas a tu casa. No hay ninguna más. Ajá, como ha ocurrido con Obama o con Bill Clinton o con Bush. Entonces, ahí por supuesto que nos han dado la razón, no solo a mí, han dado la razón y debían hacerlo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana y a la propia Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos que este mismo tribunal con otros magistrados dictaron la sentencia de la sentencia opuesta, ¿no ve? La que estamos hablando, la 084. Pero el problema que está escondido detrás de esto es por qué me han dado la razón. Eso es lo que a mí me preocupa, no que nos hayan dado la razón, el por qué dan la razón. Y es para tratar de consolidarse, de convertirse de villanos en héroes para consolidar este prorrogazo de facto, que los convierte en magistrados de facto y que destruyen las bases de la democracia de la Constitución del Estado de Derecho. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque si solo nos quedamos con el qué, que está bien, aunque lo han hecho, digamos, dentro de un amparo que era para otra cosa, etcétera, que podrían decir, bueno, pero al final lo hicieron. Pero si nos quedamos solo con el qué y no vamos al por qué lo hicieron, entonces ahí vamos a terminar de alguna manera avalando, o sea, vamos a terminar santificándolos, convirtiéndolos en héroes y avalando la dictadura de Luis Arce, que es la que está detrás también de esta última movida de estos magistrados. Don Carlos, usted ha sido de maravilla. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia. Gracias a usted, un cordial saludo y a todos los oyentes de su programa. ¡Gracias!